El acceso a la información en México 1977 se reforma el artículo sexto constitucional, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Este precepto, incluido en el artículo sexto constitucional, dio pie al surgimiento de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. 2002, de donde se derivó la actual Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se amplió el catálogo de sujetos obligados, incluyendo a los poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos. 2016, se crea el Sistema Nacional de Transparencia, integrado por el INAI, los 32 órganos garantes de la República, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se lanza la Plataforma Nacional de Transparencia, que permite hacer solicitudes de información o de protección de datos personales vía Internet a más de 8.000 sujetos obligados. Se ampliaron las atribuciones de los órganos garantes. Se incluyó en la Ley al Gobierno Abierto, los datos abiertos y la transparencia proactiva. El IFAI, de ser un instituto federal, se convierte en un organismo autónomo del Estado mexicano con alcance nacional. INAI. En el aniversario de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI refrenda su compromiso por seguir garantizando el derecho a saber y la protección de los datos personales de las y los mexicanos. Tras casi dos décadas de lucha ciudadana por la apertura informativa, las mexicanas y los mexicanos cuentan hoy con un organismo consolidado que garantiza su derecho a saber y a la protección de datos personales.